En el mundo de la justicia hay condenas para todo tipo de crímenes. Si pensabas que 100 años de prisión eran demasiados, prepárate. Juan Corona, ciudadano estadounidense de nacionalidad mexicana, asesinó y enterró a 25 trabajadores agrícolas que trabajaban para él entre 1970 y 1971. Estos actos inhumanos fueron sentenciados por el Estado de California con 25 cadenas perpetuas, una por cada vida robada. Bobby Joe Long, culpable de violar a más de 50 mujeres y asesinar a 25 de ellas. Se hacía pasar por reparador de electrodomésticos que aprovechaba si sus clientas estaban solas en casa. En 1984, la justicia de Florida lo condenó a 28 cadenas perpetuas, 99 años de prisión y una sentencia de muerte. Martin Bryant, el 21 de noviembre de 1996, la justicia otorgó 35 cadenas perpetuas y 1.035 años sin libertad condicional a este australiano, autor de la masacre de Port Arthur en Tasmania, Australia. 35 personas perdieron la vida y otras 23 resultaron heridas el 28 de abril de 1996. Abdullah Barghouti, de Ramallah, es el preso que cumple en la actualidad una de las penas más duraderas del mundo. Barghouti, comandante del brazo armado de Hamas en Cisjordania, fue detenido por las fuerzas israelíes el 5 de marzo de 2003 y cumple una pena de 67 cadenas perpetuas por ser el creador de las bombas que asesinaron a 66 civiles en distintos ataques en Israel. Dudley Wayne Kaiser, en 1981 este ciudadano estadounidense obtuvo una sentencia de 10.000 años tras asesinar a su esposa, a su suegra y a un estudiante universitario en Alabama. El juez que instruyó su caso justificó esta condena por la brutalidad con la que se cometieron los crímenes. Darren Benafol Anderson y Alan Wayne McLaurin, culpables de la violación de una mujer mayor, hurto, robo y secuestro. Anderson, el cabecilla, tiene el récord de mayor cantidad de tiempo en cárcel otorgado a través de una apelación con 11.250 años, ya que su sentencia inicial era de 2.200 años. ¿Quieres saber algo curioso? McLaurin, su cómplice, fue condenado a 10.000 años más que su cabecilla. Charles Scott Robinson, el 23 de diciembre de 1994 en Oklahoma, Estados Unidos, Robinson recibió la pena de prisión más larga a una persona por múltiples cargos, entre ellos ser un violador de niños. La sentencia fue de 30.000 años, 5.000 por cada cargo que había en su contra. Los participantes del 11M, Otman Elganoui, Jamal Zougam y Emilio Suárez Tashorras, fueron condenados en 2007 entre 30.000 y 43.000 años de cárcel por los atentados de Madrid en 2004. Sin embargo, según la ley española, la pena máxima que pueden cumplir es de 40 años. Chamoy Tipiaso tiene el mérito a la sentencia más larga del mundo por fraude corporativo. La tailandesa fue sentenciada a 141.078 años de prisión en 1989 por estafar a más de 16.000 ciudadanos tailandeses a través de una empresa de sistema piramidal. Gabriel March Granados. El 11 de marzo de 1972, el fiscal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca presentó cargos contra el ciudadano español acusándolo de 42.768 delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de hurto por cada una de las cartas que se le había encargado repartir y nunca habían llegado a su destino. Es la condena más larga de la historia con 384.912 años de prisión, aunque nuevamente la ley española lo acabe dejando en un máximo de 40 años. Pues nada, a cumplir.